Ay, toro mata, toro, ay, toro, ay, torito Toro viejo, oh, se murió Mañana no me gusta Ay, toro mata, toro, ay, toro, ay, torito Toro mata, ay, toro mata Toro mata, era un bandero Ay, torito, ay, toro, ay, toro Toro mata, ay, toro mata Toro mata, era un bandero Y, toro mata Y entra vuelte negro aquí Baila bonte, bonte Se fumó de mayarín Baila bonte, bonte El negro, caro de mí Baila bonte, bonte A la bonte, bonte, bonte Baila bonte, bonte La rumba te está llamando Pongo, 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 dime que llamo Que me pere loco, me sigo así Mientras tanto, un guapo, un guapo Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena, guay, guay, guay Eh, mamá, eh, mamá Azúcar, mamá Ay, Dios mío, pero querido Hey, drink that candy, ¿no? Ay, mamá, eh, mamá Drink that, my camera bag Bipara, cupara, cupa, guay, 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 Quimbala, 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 quimbala Quimbala, quimbala Quimbala, 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 quimbala, quimbala Música Oye, recuerda que el weekend que viene no estamos seguros de cómo...